Sí, ya comenzamos con la campaña nacional de inmunización contra la gripe. Este año la población que obligatoriamente debe recibir la inmunización es los menores de dos años, o sea de seis meses a dos años de edad, las embarazadas y las puérperas hasta los seis meses. Para ese grupo de pacientes la vacuna es otorgada por el gobierno, o sea es obligatorio, es público. Para el grupo de riesgo que va desde los dos años hasta los 64 años, por ejemplo asmáticos, cardiópatas, diabéticos, esas personas deben recibir también la inmunización y las personas que tienen obra social lo deben cubrir su obra social. Los que no tienen obra social se los cubre desde la parte pública. Los mayores de 65 años con obra social también deben recibir la inmunización, que es una vacuna especial para ese grupo etario. Y que, bueno, también los que tienen obra social se los cubre su obra social y los que no lo cubre la parte pública. ¿Dónde debe concurrir la gente? Bueno, acá en el embalse nuestros dispensarios todos cuentan con las vacunas para la gripe. Todos los cuatro dispensarios tienen para hacer la inmunización contra la gripe. ¿Está asistiendo la gente? Sí, en realidad hay personas que en realidad deberían, yo creo que vamos a tener que incluso salir a buscarlo. ¿Vamos a este medio también para informar a la gente? Sí, sí, sería muy importante que vengan. Muchos tienen miedo por el tema de los síntomas que ocasiona esta vacuna. Que sí, es cierto, por ahí ocasiona un poquito de fiebre, un poquito de malestar general, dolor de cuerpo, como si nos hubiéramos agarrado a una gripe, que en realidad es pasajero, dura 48 horas, lo sumo dos o tres días y se resuelve solo, tal vez con un antipirético andan bien. Y lo que sí sabemos es que se van a evitar una complicación mayor como es una neumonía. ¿Y por cuánto tiempo dura la protección que esta vacuna brinda? La vacuna de la gripe tiene protección para todo un año. O sea, en realidad sabemos que el virus de la gripe va mutando, entonces necesitamos recibir una nueva vacuna todos los años.